El tercer método, el precio basado en la demanda, significa, o como lo obtenemos, pues significa que tú tienes que tener el mismo producto y probarlo con varios precios durante varios días. Por ejemplo, yo le pongo un precio de 200 dólares. Si nadie lo compra, le puedo poner un precio. Si no lo compran en una semana, en la siguiente semana le puedo poner 175. En la siguiente semana le puedo poner 150. En la siguiente semana le puedo poner 125. Esto es precio basado en la demanda. Esto se puede utilizar con productos que realmente cuando tú no tienes ningún indicio de no tienes en qué basarte, entonces tú puedes elegir. Tú elegí, por ejemplo, le pones un 100% de ganancia. Significa que primero tú calculas el precio. Puedes aplicar el primer método, luego elegir una ganancia. Y se puede decir que este último método es incluso como una estrategia de venta. Yo lo vería también como una estrategia de venta. Por ejemplo, resulta que puedes utilizar el primer método, el precio basado en costos. Tienes el costo, tienes la utilidad, el precio de venta público, pero nadie te compra. ¿Y qué es lo que haces? Pues tienes la opción de bajar el precio. En este caso hay muchas estrategias que ustedes pueden utilizar para no bajar el precio. Significa que yo lo puse en 200 dólares, pero nadie me compra en 200 dólares. Para no bajar el precio, yo puedo decir que por la compra de un par de zapatos se llevan una funda de Quaker. Esto es un ejemplo, obviamente. Tienes que poner algo a la par. Puede ser un par de zapatos, un par de sandalias, un par de zapatos con otro valor. Podría ser un perfume. ¿Cómo haces este cálculo? Tú tienes que tener, recuerda, que siempre tienes que tener muy claro los costos totales y saber cuánto tú estás ganando. Si tú sabes que tu ganancia es de 50 dólares y nadie te quiere comprar, entonces puedes poner un producto de 20 dólares y lo ofertas. Por ejemplo, si esto tiene un precio de 30 dólares, entonces al momento de dar los dos significa que realmente lo estás vendiendo en 170 dólares más 30 que cuesta. Esto normalmente suma 200. Las personas ya no lo van a tomar como un precio de 200 dólares porque dicen, no, cuesta menos porque viene este valor de acá. Es lo que muchas empresas hacen. Le suman, bueno, pague uno, lleve dos, por ejemplo. Esto es una estrategia porque no tiene mucha salida realmente el producto, entonces necesitan sacar y lo ponen en ocasiones. También sirve como un enganche para que las personas vengan. Otra forma que tú puedes utilizar también es que si esto cuesta 200 dólares, entonces tú puedes ponerle un super descuento de un 25 por ciento. Si el precio de venta al público es de 200 dólares, pero tú no quieres quedar mal y no quieres que las personas vean que bajaste de precio porque no estás vendiendo. Entonces lo que haces es pones un super descuento. Dices un descuento de 25 por ciento. ¿Cuál es el 25 por ciento? De 200, 100 dólares. Entonces, perdón, 50. Esto quedaría en 150 dólares. Entonces el precio de venta al público realmente sería de 150. Pero obviamente, si tú sabes que esos 50 dólares eran tu ganancia, no lo puedes vender, no puedes dar 25 por ciento de descuento. Podrías dar, por ejemplo, un 10 por ciento de descuento y sabes que estarías ganando. Por eso es muy importante que tú tengas el costo total de tu producto. Así que hoy hemos visto cómo calcular el... Bueno, métodos para calcular el precio de venta al público. Lo que yo le recomiendo es que no puedes basarte en uno. Combina. Asegúrate primero de saber el precio. Si tu producto existe en el mercado, pues puedes basarte combinando el precio basado en la competencia y el porcentaje de utilidad. Para finalizar con este video, recuerda que no hay un método exacto. El método, si tú tienes un método y te funciona, perfecto. Yo les compartí hoy métodos y les sugiero que siempre combinen. No necesariamente necesitas su método. Recuerda que el método se basa dependiendo del producto que tú tienes, dependiendo de las características del lugar de fabricación, de la demanda, de la oferta. Depende de una cantidad de varias, se podría decir, alternativas, actividades, situaciones, el precio de venta al público. Pero siempre, siempre es muy importante y va a ser importante que tú sepas, te aproximes lo más cerca posible a tener el valor total del costo. Saber todo el costo total. Siempre, eso va a ser indispensable en cualquier producto que tú tengas el costo total porque a partir de ello tú puedes disminuir, puedes incrementar tu utilidad. Y no olviden, pon, escribe, detalla el precio de tu producto. Si quieres vender, ponle el precio y ya, ponle el precio, por favor, ponle el precio, por favor, ponle el precio. Bueno amigos, ha sido un gusto poder estar compartiendo hoy con ustedes en su segmento Aprende y Emprende con Juan Carlos Ordóñez Moncayo. Me despido, recuerda que si lo sueñas existe, si lo quieres tú puedes. Nos vemos, chao, chao.